Roberto Robbins Márquez decidió emular al famoso mural de Guernica pintado por Pablo Picasso en 1937 con el fin de atraer la atención de la opinión pública internacional y hacer conciencia del horror que significa esta absurda invasión. Guernica es un tema que en este caso viene otra vez en casa con lo que está pasando y aparte de eso no estoy haciendo una cosa de Guernica, estoy haciendo una traducción nueva, pero estoy poniendo elementos de esa obra porque están muy relacionadas. Robbins pintó una versión parecida pero diferente, con motivos actuales y con un referente a la invasión rusa. Y usé esa parte para mostrar la impotencia, la dificultad, el dolor, la inspiración de la gente. A Robbins nadie lo envió a la zona de conflicto, nos dijo vía internet que fue su iniciativa y bajo su propio riesgo ir hasta allá con recursos propios fruto del trabajo de toda su vida. Yo traía alrededor de 4 o 5 mil dólares pero no me, ya no me, ya no pongo mucha atención, yo vengo con tarjetas de crédito cuando se puede la expusión. Y es que su forma de protestar fuera de los Estados Unidos por las injusticias no es nueva. Ya en el 2019 Robbins viajó al país vecino del sur para plasmar en sus pinturas y lienzos lo que él dijo eran muertes, amenazas, secuestros durante las caravanas de inmigrantes centroamericanos por todo México. Yo ya vengo y me encauzo, ¿no? Y la razón es por una infinidad de injusticias que están pasando. Actualmente el pintor se encuentra en la ciudad de Cezó, en Polonia, que está cerca de la frontera con Ucrania, en donde además de colaborar como voluntario, tiene planeado hacer dos obras artísticas de protesta, similares al mural que pintó en la estación de trenes de Varsovia y que dejó allá para ser subastada y los recursos que se obtengan sean entregados a los refugiados.